¡Hola gatitos peluditos y regordete! ¡Ey yo, Gigi! Hoy os traigo un vídeo especial Una caja misteriosa ha llegado a mi casa Y es... Esta caja de aquí ¡Pee! Es pequeña, no pesa Es que no hace ni ruido, o sea, es por spam Debes ser por spam solo, ¿sabes? Pero es de... Si se enfoca, a ver, a ver aquí Riot Games, o sea, League of Legends No sé lo que puede ser Sé quien me lo envía porque me dijo Te va a llegar una caja a tu casa de estas cositas Pero no te voy a decir qué hay dentro Yo en plan de... ¡Ah, gracias! Cabrón, por dejarme con las dudas ¡Jolín! Y ahora por fin puedo abrir una Viene súper bien empaquetada que prácticamente puedo sacar las bridas Rollo, esto... Bueno, no puedo porque soy inútil, pero... ¡Sí! ¡Sí! Tengo una nueva diadema Para ser la más pasión del mercado No sé, a ver, bueno La idea era romperlo con esta cosa Porque esto no corta, ¿vale? Pero veo que una sale tal cual Pero la otra sí que voy a cortar Si no me rompo las cosas Os lo voy a dejar ver ya por vosotros primero, ¿vale? Como hago con las de Lutray Pero, o sea, hostias, esto ni corta también Ah, vale, sí, soy yo que soy inútil Soy inútil, gracias Os lo voy a dejar a ver vosotros primero, ¿vale? Y luego lo veré yo Porque así dura un poco más Lo que viene a ser el misterio De la caja misteriosa del LOL ¿Vale? Entonces, a ver, ¿cómo lo hago? Porque es que lo voy a ver Bueno, voy a hacer algo Voy a mirar para otro lado, ¿vale? Voy a hacerlo rollo así Que no estoy viendo nada de nada Y no sé cómo lo ha hecho Se ha caído algo Bueno, esto es lo que hay dentro No sé si se ve, supongo que sí Es que esto de no mirar no lo sé cómo se hace A ver Oh my god Oh my god Hola No voy a ver la factura A ver, espera Hola Esto fue de acá, ¿vale? Bueno, tenemos bolsas chunguis Que a mi gato no le gustan Cuando se despierte va a flipar No sé por cuál empezar O sea O sea Me están vacilando O sea Me están vacilando O sea A ver En el LOL Solo juego personajes femeninos Pero porque son los que más Me gustan sus habilidades y tal Excepto a Anar ¿Vale? Que me parece la cosa más adorable del mundo Voy a abrirlo y voy a sacarlo Ya del envoltorio ¿Vale? La textura es muy genial O sea O sea Es muy bonito Buena caja Es súper bonito No me esperaba esto O sea Tío, está súper bien hecho Qué monada Es que mira Lleva incluso unos pantaloncitos Y lleva un hilo dentro ¿Vale? Que es lo que estaba yo notando ahora aquí Tío Es súper bonito Es muy bonito Hola, tío O sea Y es oficial de Riot O sea Que no veáis que estimo ¿Vale? Esto no estimo Es súper poquito ¿Y yo dónde lo voy a poner? No tengo sitio Te vas a ir ahí arriba, eh Me parece a mí Tío Es muy bueno O sea Por favor Mira que el cráneo de la cabeza Es muy bonito Es muy bonito Es súper suave Guau, tío Cómo mola Es genial Vale, a ver Te voy a dejar por aquí Y luego tenemos Oh, tío Vale, otra caja Que ya no me sirve nada Y me va a servir Para que el gato juegue Papel de burbujas Para hacer cosas chulis No se le explota el papel de burbujas Oh Hola Hola, Shiro Te has dado la vuelta, Shiro A ver Para empezar La caja es súper mega ultra cute ¿Vale? O sea Please Es ultra mega divirísima Espera A ver ¿Cómo te abro yo? Necesitamos Las tijeras que no cortan Siento peor la casa Por favor No me lupen la casa ¡Venga! ¡Venga! O sea, viene una tarjetita aquí. Vale. A ver... ¡Opliz! ¡Hola gato! ¿Ya has despertado? No sé si se ve Don Shiro. Ya he encontrado la caja mágica Para jugar Ya voy a tener al gato entretenido Toda la tarde A ver, esto lo volveré a cerrar, vale Que yo guardo todas las cajas Todas, absolutamente todas A ti no sé dónde sentarte Te voy a dejar por aquí aún Vamos a proceder a abrir ¿Esto qué es? Carta de autentificación Pues duro esto, eh Oh, uy, creo que la he rayado Bueno, para verificar tu ítem Por favor, inserte el código Lo voy a tapar, vale Porque es mi ítem Y... Por favor Es súper potente Mirad qué potente Tío, es muy potito Qué genial Lo voy a poner con los otros O sea, a ver Primero donde salgamos los de los plásticos A ver Esto para aquí dentro Y esto lo cerramos así Bien cerradito Pero metemos la tarjeta No, no lo voy a meter Bueno, tengo un gato dentro de una caja Que no cabes Que estás gordo Esto es Shiro en su caja Hola, Shiro ¿Qué? ¿Estás cómodo en tu caja nueva? ¿Sí? ¿Eres feliz? ¿Sí? ¿Me das la espalda para que no te salga... No te grabe para YouTube? ¿No te gusta YouTube? Maldito 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 No te camufles No te vuelvas loco Me está ignorando Pero absolutamente Shiro Hola Qué guapo eres Eres el gato más bonito del mundo Bueno, después de este inciso Con mi gato Tenemos Papá Nar Y Bebe Nar O sea, please Pone a play Esto es genial Esto es muy increíble Se ven muy bonitos Pues muchas gracias Porque son súper bonitos O sea Ahora los voy a poner en la vitrina Al menos Este Vale El chiquitajo Lo voy a meter en la vitrina Os lo voy a enseñar mejor Porque os lo he enseñado Creo que súper me da hiper rápido Porque me emociono mucho ¿Vale? Y Ya se lo podéis ver Son artículos oficiales de Riot Que podéis comprar a través de la página web De merchandising de Riot Que tiene millones de cosillas Súper chupis Súper chupis Mega chupis ¿Vale? Y Pues muchas gracias Señor Señor Tu ex Little 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 Tu ex Tu ex y tu prima Y Y Gracias Voy a dejar tu 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 De esto del LOL Tu Tu usuario del LOL En la caja de De descripción Y voy a dejar tu Instagram Para que vengan ahí A chapardear tus fotos En blanco Soy el más sexy El más sexy Del reago Sexy 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 Tienes un ego Que no te aguantas Señora Señora Maldita Señora Hasta aquí voy a dejar el vídeo No voy a hablar más Tengo otro vídeo pensado Muy especial Muy 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 Especial Para mí Pero ya lo haré Ya os lo enseñaré Entonces Aquí voy a dejar este vídeo Así que Suscríbete Si no lo estás Porque sé que hay gente Que mira mis vídeos Y no se ha suscrito aún Falta muy poco Para llegar A los 100 Suscriptores O sea Quiero ir subiendo Perdañito Perdañito Poco a poco Si no estás Suscrito Suscríbete Dale like Si te ha gustado Si no te ha gustado Dale no me gusta Porque eso es para ver Cómo van los asuntetes ¿Vale? Y nos vemos En el próximo vídeo Así que Adiós Y me ignores Pues te mueres Te mueres Que me intentan Morder un pie No ¿Cómo alargar un vídeo? ¿Qué? ¿Qué problema tienes tú? ¿Eh? ¿Qué problema tienes? Mi Shino Venga ya está Ya has chupado suficiente cámara Ok Suficiente retraso Por ahí Gracias